Bienvenidos sean todos ustedes al universo del misterio, del terror y lo paranormal. Desconéctate del día a día y acompáñame a este capítulo, donde haremos un muy merecido homenaje al locutor con mayor audiencia en el ámbito paranormal, ese que en lo personal me ha inspirado y tengo como un gran ejemplo a seguir. Productor, locutor, conductor de televisión, premio nacional de locución, escritor y por si fuera poco, profesor. Un personaje entrañable para todos nosotros los amantes del misterio, el terror y lo paranormal, con una voz extraordinaria que otorgaba insuperables matices, logrando adentrarte en una atmósfera escalofriante para así disfrutar de cada uno de los relatos de su programa. Este es nuestro homenaje al señor Juan Ramón Saenz, productor y locutor del programa más importante de la radio en México y gran parte de los Estados Unidos. El señor Juan Ramón Saenz nació en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1962, en la entonces delegación Azcapotzalco. Su vida académica inició en el Instituto Juventud, colegio donde su fe católica comenzó a crecer. Existen rumores que en algún momento de esa etapa de la vida llegó a considerar integrarse al sacerdocio. En alguna entrevista el señor Juan Ramón mencionó que su amor por la radio fue desde una edad muy temprana, ya que a los 11 años logró colarse de contrabando a las instalaciones de la XEW, logrando ver uno que otro programa de don Pedro Ferriz. En una de esas ocasiones fue descubierto por don Raúl del Campo Jr., director de producción, amenazando al joven Juan Ramón en contactar a la policía. Sin embargo, este dio su respuesta más acertada. Solo estoy disfrutando el programa, que es sensacional. No estoy haciendo nada malo. Cierto tiempo después, esta eventualidad culminaría en la invitación por parte del señor Raúl del Campo Jr. a realizar labores en la radio como narraciones de partidos de fútbol para posteriormente unirse a Radio Fórmula. Ok, pero no nos adelantemos. Al terminar los estudios básicos y medios, el joven Juan Ramón decide estudiar la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México entre el año 1980 y 1984, agregando a sus estudios la especialidad de Criminología, iniciando a ejercer durante dos años en la denominada Procuraduría General de la República. No fue hasta 1986 donde emigró al vecino país del norte donde inició su carrera de producción, dando inicio al programa de radio en Modesto High School en la ciudad de Modesto, California, en los Estados Unidos. En el año de 1987, se estrenó como conductor del noticiero local KACO-TV Univision. En 1989, fue productor y programador de Radio Sensación en Livingston, California. No fue hasta el año 1995 que logró la consagración como productor de la mano del director artístico Mario Córdoba, llevando a la fama el programa radiofónico La Mano Peluda. Derivado del éxito que presentó el programa en el año 2000, Juan Ramón Saenz ganó el Premio Nacional de Locución y durante su trayectoria recibió varios conocimientos nacionales e internacionales. Fue en el 2004 donde obtuvo un reconocimiento por la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos, por su trabajo realizado en la radio a favor de la comunidad hispana. Juan Ramón también destacó como escritor al publicar alrededor de cuatro libros que llevan por título Las historias ocultas de La Mano Peluda, siendo presentado en el 2004 en la XXII Feria del Libro de Tijuana, como uno de los libros comerciales más esperados. Aquí se respira el miedo, espeluznantes historias que te conducirán a una dimensión terrorífica en el año 2005. Más adelante presentaría Posesiones Demoníacas en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en el 2006, en donde el locutor y escritor expuso que el libro fue una labor de investigación de 11 años. Y por último, Tabata, una bruja verdadera, lanzada a la venta en el año 2009. Ahora bien, no podríamos seguir comentando la trayectoria de mi querido Juan Ramón sin exponer los detalles de su consagración, la denominada Mano Peluda. Antes de iniciar con los detalles, debemos considerar un antecedente personal, ya que la abuela de Juan Ramón gustaba de contarle historias de terror, así como sus antecedentes en la XEW. Donde veía las narraciones de sus locutores favoritos, es gracias a esto que nace su más grande proyecto, en el cual dio vida inicialmente en la producción únicamente, comenzando la transmisión un ya lejano 13 de agosto de 1995, en aquellos inicios en punto de las 10 de la noche. La Mano Peluda fue un programa radiofónico con emisiones en vivo que se escuchaba a lo largo y ancho del país y en varias ciudades de Estados Unidos. A la llegada, la transmisión por Internet, estos podían ser escuchados a nivel mundial. Debido al éxito logrado, su transmisión continuó durante años emitiéndose a las 10 de la noche con una duración de dos horas, realizando una pequeña introducción del contenido a tratar en el programa y en los espacios entre cada relato. El tiempo que duraba cada narración no era definida, ya que a cada persona se le daba el tiempo que necesitara para contar su historia. Durante estos relatos, se escucha una ambientación de suspenso que acompaña a las historias y el locutor, en este caso Juan Ramón, los escucha y los aconseja dependiendo el caso de cada persona. Si fuera necesario requerir una asesoría o ayuda, los narradores eran contactados con los especialistas quienes procedían a orientar dependiendo del caso para lograr una solución. Además del antecedente comentado por Juan Ramón, este programa fue inspirado precisamente por otro programa llamado La Mano Pachona. Este programa se transmitía en Torreón, locutado por Humberto Cantú, el cual se trataba de narraciones de terror y sucesos paranormales contados por las personas vía telefónica. El señor Humberto Cantú, de La Mano Pachona, tomó dicho nombre porque de niño su madre les contaba cuentos en los que le solía llamar Mano Pachona, término famoso en Torreón donde es originario. Es por ello que el 13 de agosto, y derivado del enorme éxito que había tenido La Mano Pachona, hecho que animó a los directivos de Radiofórmula a convertirlo en un programa unitario con duración de dos horas para transmitirse exactamente a las 10 de la noche, eligiendo este horario por cuestiones de rating, ya que solo es medido de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Este nuevo programa quedaría bajo la producción de Juan Ramón Saenz, y en un inicio la locución estuvo a cardo de Rubén García Castillo. Ellos dos fueron los que cambiaron el nombre y fue que nació La Mano Peluda. Desde sus primeras emisiones se convirtió en un éxito, debido a los relatos de terror que se contaban en la emisión. Desde un principio llamó la atención y alcanzó récords de audiencia debido al concepto desarrollado. En aquellos momentos los niveles de audiencia eran una locura, tanto en Estados Unidos como obviamente en México. Para el desarrollo del programa, La Mano Peluda contaba con un equipo de especialistas e investigadores, integrado por parapsicólogos, videntes, un psiquiatra, un médico, un ingeniero, pastores exorcistas y un sacerdote, dando un trato de manera profesional al tema. No fue hasta el año 1999, tras algunas eventualidades suscitadas al locutor, Rubén García Castillo, quien experimentó algunos eventos paranormales solicitando su salida del programa. Fue desde ese año donde Juan Ramón estuvo a cargo de la producción y locución del programa. Infinidad de relatos fueron recibidos por el programa durante todos estos años, donde los radioescuchas disfrutaron atentamente las narraciones telefónicas de todo tipo, aunque hay que descartar de los aproximadamente 53 mil relatos emitidos, los siguientes son los más destacables. Sabemos que no todo en la vida es gloria y nada dura para siempre. Y esto lo tuvo que experimentar Juan Ramón, ya que fue en febrero del año 2010 cuando decidió dejar la radiodifusora, donde colaboró durante aproximadamente 18 años. Aunque se especula que su salida de la estación radial obedece a un posible padecimiento de salud, en una entrevista nuestro locutor favorito declaró que dicha radiodifusora no lo trataba con el respeto que se merecía puntualizando. Ya me sentía en el destierro. Siento que para la empresa, a pesar de ser un premio nacional de locución y tener uno de los ratings más santos en la República Mexicana, para ellos era solo uno más. Sabemos que esto sucede prácticamente en cualquier empresa, pero Juan Ramón, con ese carisma, profesionalismo y experiencia, lógicamente tuvo varias propuestas de diferentes radiodifusoras con ofrecimientos inmediatos donde solo debía aceptar para crear un nuevo éxito, siendo así la creación del nuevo programa Exa lo Frío en la estación de Radio Exa FM. Fue en esta etapa cuando llegaron las invitaciones de igual manera a la televisión. En esta etapa jamás imaginaríamos lo que representaría, ya que la producción de Extranormal, transmitido por una cadena televisiva mexicana, retomaría el caso más icónico e importante del 2002, convirtiéndose en el más representativo de la mano peluda, logrando contactar al satanista Josué y realizando un especial donde este personaje solicitó elegir el lugar y todos los detalles para que se realizase la filmación. Especulamos que esta filmación se realizó en el mes de mayo del 2011, en el lago de Texcoco, ya que el invitado así lo solicitó. La fecha de estreno se llevaría a cabo el 29 de mayo del 2011, pero, desafortunadamente, esa misma fecha, Juan Ramón partió a otro plano donde estamos seguros que descansa en paz, deleitando con su locución en el otro plano. Han pasado 12 años desde su partida y es para mí un gran honor realizar este homenaje tan merecido. Gracias a él, soy un asiduo amante del misterio, el terror y lo paranormal. Es por ello que pronunciaré a las siguientes palabras. Apreciado Juan Ramón Saenz, tú que nos escuchas en el más allá, que fuiste ícono y percusor del movimiento paranormal en México, esta producción pide tu bendición y ayuda para seguir contribuyendo en transmitir las emociones tan disfrutables para muchos. Nuestras oraciones estarán siempre contigo. Siempre estaremos agradecidos por todos esos momentos memorables que disfrutamos en familia gracias a ti. Dicho esto, no me queda más que agradecer su compañía, estimados espectadores. Comenten si les gustaría que relatáramos las llamadas más terroríficas hechas a la mano peluda. Continuando con el homenaje a nuestro apreciado Juan Ramón Saenz. No olviden suscribirse, activar la campanita y si les ha gustado este episodio, píquenle la manita de me gusta para que tengamos una oportunidad de crecer. Y recuerda, esto fue El Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.